¡Buenas gente! Hoy volvemos a Warlord Britannia, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Recoger todo! Y nos largamos de aquí de una puta vez. Vale, estamos en marcha de una columna y me siguen. Voy a quitar esto, que no quiero verlo. Y vamos a poner el campamento algo apartado, en general. ¡Hostia! Viene una raida ahí. Vamos a poner el campamento por aquí. Nos vamos a buscar un sitio guapo ahí, en esa zona, donde montar todo el tinglado. Bueno, alejados de todo. Ahí no debería venir raids constantes. A ver, alguna tendrá que venir, ¿no? De vez en cuando, pero... Nada importante. Y nos vamos con 222 hombres y 66 oficiales. Pero, ¿por qué no seguís el camino, capullos? Vale, y ahora buscar una zona más o menos plana. Si es que eso es posible. Buah, es que esto de plano no tiene una mierda. Al final las zonas planas son las que son, ¿no? Vale, espera. Esto parece más o menos plano. Sí, bueno, los cojones. Más o menos plano los cojones. Nada, vamos a buscar una zona más o menos plana y que esté a ser posible que ande cerca de los muchachos. Es que las únicas zonas planas son donde están sus putas aldeas. Y ahí como que no quería ir, la verdad. Vale, ¿y si pasamos entre estos dos? Si es que la raid está que no sabe a dónde ir, porque claro, no tenemos campamento. Y los que quedan por morirse. Se ha muerto uno de esos y los que quedan por morirse. Vale, ¿qué tal esta zona? Que es como más planita. Mira, 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 mira esto. ¡Oh! Auténticas llanuras. Llegamos al centro, ¿no? Auténticas llanuras. Vale, ¿qué tal por aquí? Sí, ya sé que son caminos. Y dije, no quiero caminos. Pero vamos a probar, a ver qué tal. A ver qué tal nos va en esta zona, señores. Pues... ¡Vamos! vale todo el mundo a hacer cosas esto va a llevar un huevo de tiempo y viene una combined ride por ahí y también están los de las granjas que no vendría de más no vendría de más hacerse con alguna zona por aquí genial ahora que venga que ya viene esa puta ride quien queda vale no os voy a saquear nada y os demando un cuarto de lo que tenéis de acuerdo hostia la ride está encima y deberían venir por ahí no sé como era la antorcha tío ahí van directos al pueblo ah no coño van directos al campo los veo los veo hay que luchar hay que luchar voy a ordenar cargar y que hagan lo que puedan porque aquí vamos a morir como perros o sea literal vamos a morir como perros defiendan sus vidas defiendan el campamento como puedan y ahora empezarán las conquistas a buen ritmo vamos a pedir solo el cuarto y va a ser constante va a ser una cosa constante legionarios auxiliares están muriendo ahí pero como putos perros vamos a quitar todos los puntos de patrulla y eso posteriores rides a ver si las interceptamos antes de que lleguen al campamento estaría guay victoria victoria vale podemos volver a lo que estábamos que era a construir te digo más voy a poner solo a los auxiliares vale ahí está solo los auxiliares seguirán construyendo el resto el resto que hagan lo que puedan y habíamos dicho que necesitábamos más tiendas así que vamos a montar el tingladete para legionarios o sea los contubernios así a secas a ver a cuánto me da dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once la puerta todavía está ahí doce y casi lo te como es esto tío aquí ya el puto terreno empieza a hacer de las suyas pero sí básicamente ahí tenemos contubernios uno dos y otra fila por aquí una vez que las tiendas se monten deberíamos poder reforzar pero sin problemas vamos y todavía cabe otra que sería la que cabría aquí vale y vamos a hacer otra fila más otras dos filas más de hecho a ver si con esto solucionamos el tema de las putas tiendas de una vez y si las pegamos así tal cual bueno igual no tan cual pero sí me entendéis me he quedado sin madera bueno lo que pensé que nunca iba a pasar me he quedado sin madera voy a por mi caballo y vamos a necesitar pillar maderilla por cierto hay que contratar más gente vamos a empezar vamos a empezar con los oficiales de las centurias a ver aquí un optio necesito o sea tú vas a ser optio y tú vas a ser tesario vale aquí optio también y centurión optio centurión tesario optio eh y ya ah porque era esta tesario vale oficiales todos legionarios too far from home base or out ah porque aún está en construcción puede ser aún dan por sentado que no la hemos terminado sí porque aún quedan aún quedan partes por construir tócate los cojones pues nada había otra historia de estas cerca daltric que es una village igual me la puedo ir bajando yo mientras estos acaban claro aún les quedan mucho muchas historias pendientes esto me lo vais a quitar y de paso me quitáis estos árboles de aquí más que nada porque necesitamos un huevo de madera vamos a ver Vale, quedaban cosas por construir todavía. Vale, 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 vale. La clásica de que te lo destruyen. Voy a dar un paseíto alrededor a ver qué tenemos. Y creo que esta puerta igual también la deberíamos abrir. Para que nuestros porteadores no den tanta vuelta. Dicho y hecho, mientras los muchachos van a seguir por aquí, igual debería ir yo a Dalkan Kirk. Y cepillarme a unos cuantos bárbaros. Enseñarles quién manda aquí. Vale, viene otra partida de esas de guerra. Estos guapas. Vamos a ver. 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 un vistazo a ver dónde está esa supuesta raíz de dónde viene y qué podemos hacer con ella ya hay mucha gente aquí para mi gusto mucha gente vamos de vuelta para el campamento a ver si han terminado donde sea que se ha hecho esa raíz va a tardar un ratillo en llegar un convoy andamos escasos de suministros no os voy a mentir bastante escasos míralos y parece un convoy grande no os voy a mentir no os voy a mentir la serie y todo vale a ver si este tiempo extra nos ha servido de algo hemos sabido aprovecharlo esta línea de árboles quiero que desaparezca así si vienen a atacar a mis porteadores quiero que mis muchachos los tengan a tiro creo que voy a montar más torres para que los arqueros estén más altos y mejor protegidos que no puedan acceder a los que no puedan acceder a ellos tan fácilmente también importante detalle como voy a necesitar más madera todavía para todo lo que quiero construir también estaría guay que me quitasen todo esto bien dicho y hecho puedo ya reclutar legionarios campamento como vamos si si yo creo que ya está ya estaría y las legiones están al máximo y con toda la armadura vale ¿qué tal los auxiliares? ¿tienen todos sus oficiales? sí 1, 2, 3, 4, 5 5 auxiliares necesito ahí me he quedado sin plata parece vale pues habrá que convertir oro en plata vale ¿dónde estábamos? auxiliares aquí perfecto ya completos veteranos y caballería promote oficiales ah porque son oficial ah si son oficiales su puta madre bueno pues nada habrá que ascender a estos a tesario magister tesario questor tesario vexilifer optio equitum tesario vexilifer y tesario vale y ahora tengo sitio para 5 más ¿no? y tenemos el ala de equites completa vale el ala de equites está completa perfecto esto me debería de dar cierta ventaja en batalla me quitáis los árboles y me hacéis el favor tenemos un convoy VIP cerca cerca no encima directamente bueno que los muchachos acaben de talar toda esta madera que me va a hacer falta ¿sí? ¿sí? ¿Dónde vais, hombre? Ahí está Convoy de VIP, listo O sea, nos dan suministros y aún por encima Bajamos el descontento local Que, por cierto, está empezando a estar En niveles más bajos Aunque sigue habiendo por ahí un convoy No nos despistemos con esto ¿En serio? Este árbol no lo he marcado Vale, pues mira Quitarme los árboles Vamos a devastar todo el bosque De acuerdo Bien, vamos para adentro Ahora miramos el tema de las torres Porque en verdad Podría poner en las propias Podría poner una serie de torres Y ahí hacer Cuatro cosillas Vamos a ver Fuera del caballo Tiendas Contubernios Seguimos con lo que estábamos Así, ¿no? Sí Vale No, no Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y vamos a hacer otra línea delante O sea, no pegadas Ahí O sea, pegado sería así No Uno Dos Tres Tres Oh Yo Tres Vale, tema este, el de la puerta, eran muros, muros de estos, de los largos, ¿vale? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce habíamos dicho, ¿no? Y otros tantos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Y abrimos puerta, defensas, bien, ahí estamos. Aquí entonces van a ir las tiendas de oficiales, aquí van a ir las tiendas de oficiales. Vamos a meter unas cuantas bastantes, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ponerlas enfrentadas también. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce y trece, por ejemplo. Voy a coger el caballo y ver qué cojones está pasando ahí abajo porque el rendimiento se ha desplomado y eso solo puede significar una cosa. Que nos han traído un visita. Ya ves. Míralos. ¿Qué es esto? Ah, esa es la famosa raid esa. Las famosas raids a las que nunca le hago caso. Y luego pasa esto. Ahí, por favor. Ahí está. Ahora, que formen en sus sitios. Nos vamos a hacer formar y luego cargar. A ver si así muere menos gente. Lo ideal, yo creo, insisto, es pillarlos fuera del campamento. Ahora, que carguen. Vale. Vale. Ahí están mis caballerías. Y ahora tenemos que reformular esto. Quería montar las tiendas en las esquinas de este campamento interior y en el centro todo para almacenamiento. Bueno, yo creo que esto ya... Esto ya está más que hecho, yo creo. Porque esto básicamente son barreras para mis hombres ahora mismo. Entonces lo voy a poner en el centro. Mira ese capullo. Mira ese pobre capullo. Ha elegido un mal día para atacar a la legión. ¿Qué es esto? Dime, por favor. Ah, no. Son pacíficos. Estos son pacíficos. No se meten con nadie. Ya casi tenemos la raid esta eliminada. Alguien tiene que quedar por ahí en alguna parte. Voy a decirles que rompan filas. Pero quiero a estos trabajando. De acuerdo. Estos los quiero trabajando. Los necesito trabajando. Está claro que algunos de la raid están persiguiendo a los porteadores. Pero vamos, clarísimo. El problema es... Encuéntralos tú ahora, ¿sabes? Porque me sale que la raid me sigue atacando. Y hasta que esto no se calme... Yo no puedo seguir con mis historias. Espérate que allí... Allí hay movida. ¿Qué te apuestas a que se han mezclado con los de esta... Con los de esta historia? Verás. Verás como la tenemos que liar. que me siga la caballería vale, les he dicho a unos que esperen y la caballería que me siga, a ver si es verdad a ver si es verdad que la caballería me sigue aquí tenemos a uno pero me faltan varios esto va a ser la clave de mis próximos ataques la caballería a la caballería que cargue para atacar con voy sobre todo me va a venir muy bien pero ¿dónde sale? tanta gente tío, es que es increíble venga, todo el mundo que cargue no solo la caballería todo el mundo es que claro, se juntan a perseguir a mis muchachos y luego te hacen el desastre puta casa, hombre míralo, míralo ¿veis? por eso quiero los arqueros montados en torres casi mejor creo que va a ser una vale, ahí está ¿lo tenemos o qué? señores yo sigo mi caballería pero espérate porque se supone que el convoy anda por aquí ¿cómo se puede suponer eso? seguramente porque se ha escapado alguien vamos, pero fijo además vale, aquí está eso es que queda algún capullo dentro de la base de acuerdo señores a formar aquí y la caballería que me siga también bien una vez que estén todos podemos volver otra vez a hacer nuestras cosas de construcciones tiendas de oficiales insisto voy a cargarme ya las tiendas de oficiales que hay aquí tomar por culo tomar por culo ¿por qué? porque ahí tenemos unas cuantas bastantes y vamos haciendo sitio ya aquí vale, no quiero tiendas aquí vale, igual voy a meter más tiendas de oficiales porque me estoy cargando aquí unas cuantas pero tampoco veo igual nos quedamos por listos bueno, nos quedamos sin vamos a montar otra otra hilera quizás otra hilera aquí de tienda de oficiales y nos cargamos ya el resto de tiendas de oficiales que tenemos ahí en el centro las antiguas digamos vale, ya están los oficiales separados del resto de la tropa el buen clasismo quitamos la tienda del oficial fuera vale, estas tiendas que eran las de los arqueros pero yo había puesto tiendas de arqueros ¿o no? ecuestrian vale, no había puesto ingenieros y no sé qué aquí ciervos es verdad los putos ciervos y aquí oficiales vale pues pondré las de los arqueros para poder deshacerme de ellas contubernio arqueros no necesitaré mucho voy a poner una fila de ellas cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once una fila entera doce trece y catorce vale catorce de tiendas para arqueros que voy a deshacer de aquí ah no que estos eran las de vale es igual que nos fuera nos quiero nos quiero ver aquí directamente las de los legionarios con tubernios normales fuera ya las tenemos agrupadas en el borde de acuerdo vamos a meter si eso de auxiliares también pegadas no uno dos a dos espacios y ya hacemos una fila de auxiliares mira como corren como se nota que son sus tiendas para los auxiliares voy a hacer varias voy a hacer igual dos filas si tal que así y por favor caballeros parece fácil pero es que literalmente no veo una puta mierda con toda esta claridad vale ahí está las de los auxiliares vamos a deshacerlos de aquí listo auxiliares fuera ah no espera que faltan de la legión claro ya no hay campamento aquí en el centro está todo agrupado en los bordes dicho esto al deshacer de tantas tiendas no seguimos teniendo espacio vale y aquí vamos a empezar a montar entonces el tema almacenamiento el tema almacenamiento lo voy a meter en el suelo tal cual justo aquí es el centro se supone así que vale vienen a dejar los recursos aquí importante saber esto importante saber esto vienen a dejar aquí los recursos vamos entonces a hacer vallas por supuesto de madera tocha venís aquí al centro ¿no? o sea aquí es donde vienen vamos a hacer aquí un pequeño espacio o no tan pequeño y así no 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 Todavía no sé muy bien Si os digo la verdad Que coño quiero montar aquí, pero Vamos a calcular el centro del campamento Aquí con estas mierdas Sácame esta basura de aquí, hombre 1, 2, 3 1, 2, 3 1 ¿Qué cojones ha pasado aquí? Algo he hecho mal aquí Venga, señores No me digáis que no podéis levantar esto Tenemos madera ¿Cuál es el problema? Vale, justo haciendo esquina Sí, 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 sí El centro Esto ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? Aquí hemos hecho algo raro Aquí hay algo raro Eso está claro Ah, vale Ahora ya sabemos el que, ¿no? Ahí Vale Vale, entonces Hasta aquí es hasta donde van a venir los convoys Hasta aquí es hasta donde van a venir los convoys Y van a entrar por aquí Y por ahí Que es donde vienen a dejar los recursos Vale Entonces ¿Qué podríamos hacer? Bueno Eso Para no estorbarles Empezar a acumular aquí Por ejemplo Storage Vale Todo cuesta uno Menos los cofres y los barriles Que cuestan Ah, no, coño El chest cuesta dos Pues vamos a darle duro Y por supuesto Que pueda pasar al menos una unidad Es mucho más fácil así Es mucho más fácil así Entonces voy a poner unos cuantos bastantes Como otra fila más Yo creo De acuerdo Esto por una parte Y en la otra voy a poner barriles Voy a quitar toda esta mierda Aquí voy a meter barriles No sé por qué esto Ah, vale Ya sí que Ahora sí Ahora caigo Ahora caigo Ahora caigo Ahora caigo Que hagan Que hagan sus historias Pero sí Nos acaban de invadir Efectivamente Nos vamos muriendo Caballero Gracias Claro Claro, por eso no están construyendo Porque están luchando Hablando de eso Voy a quitar Todos los barriles ya Bueno Los cofres Que están aquí haciendo nada Bueno, sí Joder espacio Joder espacio Y hacer de muro Para mis propios hombres Para que la ya se vuelva loca Bueno, vamos a ver Nos vamos muriendo ya Joder, pero que ha venido otra raíz Sí, otra raíz Madre mía, es que están de pesados esta gente Que quiero acabar de construir mi campamento Coño Bueno, pues mientras esta gente está Voy a mirar como va el campamento Tengo espacio Para suministros Aquí Tengo espacio para suministros Parece que el espacio total se calcula Con todos los Con todos los contenedores Así que Eso Una vez que acabemos con esta raíz Vamos a poder seguir construyendo A mí me gustaría De verdad Voy a acabar de quitar esto Ahora van a estar todos Concentrados en la misma zona Y esto no va a ser necesario Tener esto aquí Y más teniendo en cuenta Que esta gente Se dedica a destruirme cosas Toma por culo las ánforas No me queda nada por aquí ¿No? No me queda nada por aquí Listo entonces Pues vamos a ir dejando por aquí La conquista romana Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Té Té Sincronización Andrea Oroz